El saludo va para Diego Ángel, allá en San Sebastián, Tezitlán, Puebla. Yo te di, yo te di todo mi corazón, pero tú me lo partiste en dos, no lo querías. Y sufrí, y lloré lágrimas de soledad, y aún así siempre te quise amar, de noche y de día. Pero hoy, tú has vuelto y quieres volver a empezar, que no supliste mi amor, valorar. Llorarás, cuando me veas, llorarás, porque otra ya ocupa tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque no creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Ramiro Julián, goza tu cumbia. Llorarás, cuando me veas. Llorarás, llorarás, porque otra ya ocupa tu lugar, el que dejaste vacío. Soy feliz, aunque no creas, soy feliz, porque ya vino a sanar mi corazón herido. Llorarás, cuando me veas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!